No creo que este vídeo guarde algún misterio por su título. El misterio sin resolver y respuestas a vuestras preguntas están más adelante. Y si te quedas hasta el final sabrás que sacaré como sumo un especial por los 3.000 suscriptores. Así que bienvenido a este vídeo cringe. Habrá algunos que acostumbrados a ver gente con cifras desorbitadas piensen que hacer algo especial por los 3.000 suscriptores en YouTube es una majadería. Pero para mí, que a muchos de estos 3.000 los veo todos los días por el campo de batalla, pues lo veo ideal. Cuando inicié este canal, el 20 de enero de 2014 lo dedicaba a subir vídeos de partidas de Battlefield con mis amigos del clan LAG, con los que hoy día aún guardo contacto. Con el tiempo, los cambios de vida, dejé a un lado el canal y recordaba buenos momentos viendo vídeos de antaño que aún podéis encontrar incluso aquí en el canal. Pero por una chispa del destino, me volvió a apetecer subir vídeos y poder, pues bueno, seguir guardando momentos para recordar en un futuro. Con 80 y pocas personas que estaban, era como muy pequeño cine de barbaridades y de tonterías. Con la llegada del Hello Luz, empecé a sentir esas ganas de recaudar recuerdos in-game con buenas personas en un momento muy duro. Que fue con el fallecimiento de mi madre y mi prima, que fallecieron de cáncer. Así que era un pequeño pues refugio para ese momento tan jodido. Aunque la vida no llega con una sola desgracia, a la vez, por lo que yo tengo sufrido. YouTube siempre fue como un pequeño refugio, como digo. Donde aparte de subir gameplays, me apetecía subir mis investigaciones y mis cosas de historia que sentía que debía de compartir. O que consideraba que había que tener en cuenta que fuera de libre acceso, con información veraz y documentación real. Jamás he tenido impetu de vivir de esto. Aunque como todos y un día, este hobby lo permite, consideraría dedicarle más tiempo. Y quizás, pues por ese desinterés en los números y en las cifras y en el dinero, es el que me sorprende que en tan poco tiempo, ahora, este teatro, pues sea para 3.000 personas. Cuando vi que el momento se acercaba, dejé un link en la página de la comunidad del canal de YouTube donde me pudierais hacer preguntas. O sea, llegado de todo, de todo. Algunas preguntas repetidas, así que entiendo que son las de más interés. La pregunta más repetida es que qué haré con ojerle luz que haya en el olvido. Pues seguiré jugando a juegos que me interesan de historia y subiendo momentos que encuentro divertidos, a la par que subiré investigaciones y si lo veo conveniente compartir cambios de mi vida que creo que afectan a esta sala de teatro. Otra pregunta repetida es si he recibido mucho odio. Y debo decir que es un tema bastante común. Da igual cuánta gente te vea, creo que siempre habrá alguien que gaste su tiempo en insultarte o molestarte. Antaño, en el 2020-2021, sí que recibí insultos porque sí. O iba por partidas, me insultaban, o por mi físico, o por cualquier tontería que esas personas considerasen que merecía su tiempo. Pero hoy día tengo que decir que las muestras de cariño son inmensas y cuantiosas y hay muchas veces que me emocionan muchísimo. Y incluso en directo me veréis que a veces alguien se me acerca a darme las gracias o a decirme cualquier cosa de mi contenido y me emociono bastante, la verdad. No sé si es porque ahora me guarda la gente el cariño que yo les tengo o porque ha cambiado mi forma de ser, aunque para mí sigo siendo el mismo borde de siempre. Y aunque pueda dar ese aspecto de borde, te aseguro que si necesitas algo o mi ayuda la tendrás. Para más preguntas que responder, una que se ha repetido tres veces es que ¿qué es lo mejor que me llevo por ahora de Hellen Luz? Y creo que la respuesta es clara, me llevo la gente. La gente que demuestra que hay más allá de una pantalla. Me llevo a Tumbo, a Wolf, a Black, a Arkhan, a Hiko, a Alfred, a Isengar, a Duck, a Rex, a Carla, a Lady, a Krios, a muchos que ya no están y muchos que, bueno, están llegando. Me llevo a las personas o los recuerdos de las personas. Es lo mejor, porque los juegos son secundarios. Los principales que me llevo, gente, que sea cual sea, el juego están ahí incluso para cosas en la vida que sobrepasan lo digital. Me dejo muchísima gente, muchísima gente. Pero también tengo que decir que lo que me llevo es, pues bueno, también esa gente que se suscribe cuando digo que voy a hacer un viaje a Teruel y se suscribe en Twitch para que yo pueda cobrar el partner y poder pagar cosas para hacer viajes de investigación sobre la 129 y que, como digo, se lanzan en Twitch a suscribirse para poder pagar alojamiento, gasolina. Y eso es algo que me llevo porque es algo de lo que siempre voy a estar agradecido. Otra pregunta que me hizo gracia, y se repitió un par de veces, es que cuánto tiempo libre me queda si no paro de sacar contenido. Y es curioso porque es algo que siempre he tenido en debate en mi cabeza. A día de hoy no dedico mucho tiempo, la verdad. Solo cuando es un viaje así de investigación o algo por el estilo, es lo que más tiempo me lleva. Pero por un momento me hace feliz. Así que debo decir que aunque me queda tiempo libre de sobra para mí, esto es parte de mi tiempo libre y me gusta. Una pregunta que aunque no se ha arrepentido más de una vez, pero que me sorprendió es que sí soy feliz. Y hay muy pocos que saben sobre mi vida privada y saben que he sufrido cosas en muy poco tiempo, que a cualquiera lo llevarían a hacer cosas irracionales. Pero puedo decir que a día de hoy soy lo suficiente feliz como para seguir adelante y disfrutar cada momento. Pero gracias a esa persona que no sé quién es que me ha preguntado. Soy feliz, me gusta lo que hago fuera y dentro de este canal. Y la verdad es que la gente que está suscrita es parte de esa feliz vida. Otra pregunta es que si hago esto por el dinero. Y sería mentir decir que el dinero no significa nada, pero creo que es comprensible entender que a nadie le molesta recibir dinero por algo en lo que gasta tiempo o le gusta hacer. Pero aunque lo que recibo no es gran cosa, me permite pagar facturas y cuando vives solo eso es algo que te alivia bastante. Pero no, no subo cosas por el dinero o al menos pensando en el dinero. Pero como digo, agradezco que tenga gratificación. Si fuera por el dinero me tiraría los días subiendo 8000 vídeos de mamá salgo por la tele y haciendo deluxes cada dos días, pero no es así. Cada cosa es su tiempo y lo que llegue, si llega, bienvenido sea. La última pregunta que creo que tendría que responder, muy repetida, es que acá me dedico. Creo que lo he dicho mil veces en Twitch, aunque no toda la gente de YouTube la tengo en Twitch y entiendo que no lo saben. Mi trabajo es diseñador de moda, aunque mi titulación oficial es de ilustrador y técnico de diseño y 3D. Debo decir que hay una gran mentira sobre la gente que estudia arte de que no hay salida. Tengo 32 años, llevo la mitad de mi vida trabajando, siempre he trabajado de diseñador o relacionado con el arte y jamás he pisado una cola de línea. Y la verdad es que esto me hace sentir orgulloso. Así que, bueno, ya sabéis a lo que me dedico. Y bueno, llega el momento de decir qué vídeo haré. Pues evidentemente, como votasteis en la encuesta del canal, el vídeo para los 3000 es un vídeo. Es razón de un viaje a Teruel, el último viaje a Teruel que hice a Peñablanca. Y se trata de la explicación a la ofensiva de Peñablanca. Ideada para la 129 como parte de un ataque a gran escala. Este vídeo va a tener una singularidad. Y es que lleva mucha cinemática y mucho 3D que he tenido que trabajar para poder explicaros cada una de las cosas. Además de decenas de fotos totalmente inéditas de la 129 y documentación desclasificada hace poco o no vista hasta el momento. Con este vídeo, que me está costando la vida, quiero mostraros la vida en el frente de la guerra civil española. En el frente de la 129 para que veáis que hacían día a día, cómo eran sus jornadas, lo que ocurría. Desde la cosa más tonta hasta la cosa más importante. Y bueno, que es fruto de una investigación de años. Tenía pensado hacer este vídeo a la larga, pero creo que es el mejor momento. O sacarlo en las próximas semanas para celebrar, pues bueno, que somos 3000 en este teatro. Si alguien llega descolgado y no sabe por qué el ímpetu de esta brigada, creo que es fácil de explicar, aunque no es corto de explicar. Pero bueno, durante años mi padre quiso saber por qué mi abuelo no hablaba de la guerra civil española o no quería hablar. Porque decía que había sido años trágicos y dolorosos. Y se fue sin apenas contar muchas cosas. Evidentemente, pues pasadas las décadas, la curiosidad de mi padre era mayor, de dónde había estado su padre. Así que bueno, me lancé a hacer una sorpresa y empecé a investigar por tapadillo. Pronto, pues me vi entre muchísima documentación en el archivo de Regaspi, en Rusia, donde, bueno, encontré a mi abuelo, donde encontré el nombre de mi abuelo, que luchó en la 129, que era una brigada internacional donde fue encuadrado, pese a ser español, y donde luchó con checos, polacos, yugoslavos y, bueno, otros balcánicos. Conforme más investigaba, pues más trágica veía la trayectoria de la brigada. Y lo que me impulsó más era que era una brigada muy determinante, fue muy determinante, fue condecorada con la mayor condecoración de la república, y bueno, el destino que sufrieron, pero sin embargo la poca información que había. La curiosidad me llevó a viajar a sus trincheras, y quería saber qué vieron y qué sintieron, y me encontré con trincheras vírgenes o apenas conocidas y que necesitaban ser datadas y localizadas, bueno, pues para volcarlo en el gobierno de Aragón y organismos oficiales. Así que mis investigaciones fueron en colaboración con ellos, y ahora puedo decir que gracias a estas investigaciones se hay catalogadas más de 44 kilómetros de trincheras de la 129, que hasta el momento, hasta el 2022, se desconocían. Y dicho así es muy rápido, pero esto ha llevado muchos viajes, muchas horas de viaje, mucho dinero, por mi parte, y sobre todo muchos años de investigación. Y podréis saber más viendo, pues hay tres partes que se titulan las trincheras de la 129, y la podéis encontrar en mi canal. Pues por esta razón, por seguir investigando sobre ellos y sobre lo desconocido, es que el vídeo que realizo con motivo de los 3.000 suscriptores va para ellos. El nombre del clan 129 viene en parte por ellos, por un homenaje, aunque sea solo un nombre de referencia. También debo dar las gracias a todos, a gente de todas las ideologías y de todos los colores, que pese al sergo que evidentemente tiene una brigada que luchó con la república, pues sin embargo siempre han mantenido el interés por esta parte de la historia, y al respeto por mí y por esta investigación, y se interesan siempre. Porque no deja de ser historia. Y creo que es hora de despedirse, de daros las gracias a estas 3.000 personas que cada día me acompañan y que poco a poco se suman para hacer un rinconcito bonito, de compartir momentos y información histórica, y que sinceramente me hacen muy feliz. Y bueno, habréis visto por las imágenes cosillas de mi vida íntima que quizás, bueno, pues os hagan conocerme un poquillo mejor. Solo espero no desfraudaros jamás en este teatro de variedades que digo, y con este vídeo me conozcáis un poquito más. Gracias a todos, estás pendiente de las próximas semanas que saldrá ese vídeo, y como siempre chicos, nos vemos en las trincheras. Un abrazo.